Música Y yo, fuimos a ayudarnos ¿Usted fue a ayudar? Si A usted, usted no lo contrataron, usted se ofreció Si, yo fui solito por mi voluntad Oiga, ¿y cuánto le están pagando? Me dan 50 de litros Y usted los vende Yo los vende para que coma yo ¿Cómo ve que los Que el gobierno pues los está Pues como ya no mandan a la distensa al culero Si, pues ahorita vez que metieron el tubo nuevo Le tiene dos metros En la rata tiene como dos y medio Sí, pero ahí le echaron Tiene cemento En qué tiempo y cuentan las oligas acá En qué tiempo En un minuto se llena un minuto Menos Sí, como un minuto Menos cientos Me dan la presa en un minuto En un minuto Ni la mitad Ni la mitad Oye, ¿y por qué creen ustedes que se dan los incendios? O sea, ¿en qué fallan? Dicen que en el celular Y luego ves que está Estás con por la madera y te caen los pinches cada vez Lo que pasa es que La ropa tiene corriente La ropa tiene corriente Y la que genera el chispa Y luego consigan calientes O luego Vienen, traen un corto las camionetas y van escorriendo los cuadros ¿Quién son los palmaritos? Y el palmar de todo es super allá Y así Hay morritos de 15 años, 16, 16, 14 años ¿Y ellos son los manales Tomás? ¿Y aquí sí no? ¿Sigual un niño a ti? No, ellos los mandan a vender Pues, los, los vi a yo que cargaban Pues, me acerqué a ellos Pidiéndoles un galón Y pues, ellos me lo regalan ¿Por qué fue esta situación? Usted a que se dedicaba antes Yo me dedicaba al campo Pero, pues El gobierno, ves, ves usted que Empezó a subir la gasolina Y rinde menos Si los líquidos están caros Si no No nos alcanza para Para comprarlos Pues de ahí nos vamos Apoyando Con lo poco que nos regalan Oiga, este ¿Cuánto le pagaban a usted en el campo? Nos pagaban 100 pesos ¿En un día o como? Al día Y después Digamos, a partir de que ahora Pues ingresó En este negocio ¿Cómo han visto usted Mejorados sus ingresos? Pues, más o menos Porque, pues Ahí la, ahí la llevamos ¿Es peligroso estar en una toma? Sí, pues, sí es peligroso Por los riesgos que se Que se cometen ¿Qué precauciones toma usted? Por Por lo Visto, pues Que se Que se vaya En el sendero O algo Pero lleva ¿Alguna ropa especial? ¿Algo para prevenirse? No Ropa normal Muy bien Oiga, este Para estos de los ductos ¿En qué tiempo hacen una toma? Una hora ¿Y cuántos litros se puede sacar Más o menos en una hora? Unos 10 mil litros ¿O ven apoyo ustedes del pueblo? Les Les regalan Un galón También Y Eso es lo único que les dan